Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Pisa y esto es LosMillonarios.net TV, un canal dedicado exclusivamente a las noticias, información, novedades y opinión de todo lo que pasa alrededor de nuestro equipo del alma, Millonarios. Hoy con la presentación de un nuevo jugador para Millonarios, completamente confirmado, les estoy hablando de Cristian Arango. LosMillonarios.net, hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia. Azul y blanco, azul y blanco. Música Música Bueno, Cristian Daniel Arango Duque, jugador colombiano, nacido en Medellín, Antioquia, el 9 de marzo de 1995, por lo cual tiene 24 años ya cumplido. Él es un delantero de 1'78 de estatura, no muy alto, 78 kilogramos y maneja los dos perfiles, es hábil con la pierna izquierda y con la pierna derecha. Es un jugador que ya estuvo en Millonarios, vuelve a integrarse al equipo capitalino después de un paso de dos años por el fútbol de Portugal. Hablemos de sus inicios deportivos, los cuales fueron en la temporada 2012 a los 17 años, en el Envigado de Antioquia. Es un equipo en el que seguramente compartió con otro jugador que hoy en día está en Millonarios y les estoy hablando de Jefferson Martínez, el portero llegado en este mercado de traspasos. En ese año 2012 fue alternativa dos veces por Copa Colombia y en cada uno de esos partidos marcó un gol. En el 2013 empezó a ser alternativa, constantemente rematando algunos partidos y siendo titular unas pocas veces, tanto por Liga como por Copa. En esa temporada tan solo anotó un gol durante todo el año 2013. En el año 2014 no logró consolidarse mucho con el equipo, con Envigado. Sufrió una lesión estando con la selección Colombia en el torneo Esperanzas de Toulon, lo cual pues lo, digamos que lo marginó un poco de esa titularidad irregularidad en el equipo. Y en el 2015 es donde ya llega una muy buena temporada para Cristian Arango y donde se afianza en el equipo. Se volvió protagonista, hizo parte de 26 juegos por Liga, 5 por Copa, 31 partidos, anotando tan solo dos goles por Liga y dos goles por Copa. Muy pocos para esa cuota tan alta que tuvo de minutos y de participaciones. Sin embargo, esa continuidad que él tuvo ahí le valió para ir al Valencia-Mestalla, un equipo de la B española, en la temporada 2015-2016, donde en verdad hizo la mayor cantidad de goles que ha hecho en su carrera en un año, anotando 8 goles en 26 partidos. Una cuota goleadora un poco más alta. Luego de eso vuelve a Envigado a mediados del 2016, donde mantiene la titularidad, anota 4 goles. Luego de esto, en el 2017, es cuando ya se integra acá con Millonarios, su primer paso solo estuvo durante un semestre en el cual actuó 12 veces, 10 de ellas entrando como suplente y solo 2 como titular, anotando 3 goles con el equipo embajador. Luego de esto va al Benfica, donde no logra quedarse con un puesto en el equipo y es cedido al Desportivo Aves de Portugal, en el cual alterna entre la titularidad y la suplencia, marcando un gol por la Liga y 2 por la Taza de Portugal, la cual el equipo consiguió coronarse campeón al final de la temporada. Luego de esto, es cedido nuevamente al Tondela, también de Portugal, equipo en el que marca 3 goles, 1 por Liga, 2 por Copa. Esa es la actividad más reciente. Y vuelve así a Millonarios a integrarse al ataque del equipo embajador bajo la dirección de Jorge Luis Pinto. Bueno, acá tenemos un video del jugador donde muestran algunos de los goles de su carrera. Vamos a echarle una mirada a ver qué tal están, qué podemos comentar acerca de ellos. Primero gol, caza en el área, un cabezazo. Cabezazo, Chicho Arango desvía la pelota. Buen recurso. Vamos a ver acá otro. Donde caza un segundo cabezazo y la emboca. Bueno, ese me pareció ahí medio rebote, pero está bueno. Cazó ese segundo cabezazo y la mandó adentro. Le quita la camiseta para celebrar. Miren ahí el segundo cabezazo, casi que le cae en la cabeza y tiene la suerte que vaya al arco. Acá tiro libre, bien pegado por fuera de la barrera. Abajo, borde interno para que coja una buena curva el balón. El arquero cree ahí que el defensor la va a rechazar, pero lo sorprende abajo. Bien, buen gol. Vamos acá un tiro libre largo. Cabezazo en el área y llega a rematar la jugada con un sombrerito ahí arriesgando un poquito. Ah, no, estaba bastante lejos del portero. Pero igual hace un toque al balón que baña al arquero y el arquero alcanza a tocarla ahí. Bueno, miremos acá otro lanzamiento largo. Nuevamente la jugada de cabezazo. Hace ahí un desmarque y le pega con derecha. Se desmarca con izquierda, hace el enganche con la izquierda y le pega con la derecha. Buen gol. Mírenlo ahí, de enganche y remate. El jugador creo que hace bastante ese remate plano hacia el frente. Bueno, penal. Acá le pega suave al lado derecho del arco. Creo que el arquero se pierde ahí. Bueno, otro remate desde fuera del área con pierna izquierda esta vez. Borde interno. Bien, bien rematado, bien fuerte abajo. Bueno, este fue con Millonarios. Cada beat lleva la pelota. Acá la pica. El bote lo favorece. Le queda bien el bote. Le rebota hacia él. Y remata con pierna derecha para el tercer gol de ese Millonarios Patriota año 2017. En la pica, el bote lo favorece porque le pica hacia él. Y la remata muy bien. Como les digo, ese remate que hace él como cogiendo la plana con el empeine hacia el frente. Buen gol. Este con Cortuloa desborde por banda izquierda de Iber Machado. Y acá le alcanza a tocar apenas para dejar al arquero Cafa del Cortuloa acostado. 2-0 en ese momento para Millonarios. Este partido terminaría 2-1. Ahí donde el Valle va con la pelota. Se la toca atrás a Cristian Arango que remata de derecha. Un muy buen remate. Para mandarla a guardar acá. Contra el Bucaramanga 3-0. Sí, un buen control dirigido. Un buen manejo ahí de la pelota. Bueno, acá con fortaleza en Vigado cuando estaba con Vigado. Buen remate. Cara interna del pie derecho para coger una buena curva hacia adentro. Que el arquero no alcanza a dominar ahí. Coge un buen efecto. Pelea acá una pelota en el área. Se desmarca extendiendo la jugada con la pierna derecha hacia afuera. Y buena comba. Acá miremos otro con el Vigado. Media distancia. Una pegada fuerte abajo. Creo que complicidad ahí del arquero. Una jugada que le pasa por debajo al arquero desde tan lejos. Aunque la pegada es buena. Y creo que el rebote del balón sobre la cancha es lo que lo favorece. Miren ahí que se descoloca el arquero. Siren, el arquero no sabe para dónde ir. Otra jugada acá. En el parque estadio cuando el jugador estaba con el Vigado. Sigue acompañando la jugada muy bien. Jala la pelota con la pierna izquierda. Remata con pierna derecha abajo. Y le hace bola Jaguárez. Jaguárez de Córdoba. Raro ver ese parque estadio por la tarde. Bueno. Vemos la jugada. El 22. No sé quién es. Se le queda la pelota. Pero Arango se la jala por detrás con la pierna izquierda. Y remata con pierna derecha. Vamos acá otro. Captura un rebote ahí. Y muy buen recurso acá. Donde le pega con borde externo del pie derecho. Una buena comba. Creo que por ese lado el arquero no esperaba que le entrara el balón. Pero es un potente remate. Y una buena comba que le coge ahí el balón. Para marcarle este gol al Pasto cuando estaba en el envigado. Muy buen gol. Como les digo, pierna derecha, borde externo. Vamos acá otro de los goles viejitos de envigado. Buen recurso para desmarcarse con ese taco. Ahí de pierna izquierda. Otro acá rapidito contra el Cali. Captura un error defensivo. Le queda el balón ahí picando. Y remata muy bien de media distancia. Otro acá. Se la sirven de cabeza en el área. Acompaña bien la jugada. Pierna derecha. Y adentro. Mi opinión sobre este jugador es que con continuidad puede ser un jugador interesante. Que aporte en ese frente de ataque. La experiencia que tuvo en el extranjero le suma a su carrera deportiva. Su forma física es muy buena. Y puede ser una variante interesante en el ataque. Dicen algunos reporteros, algunos periodistas, que firmó por tres años con Millonary. Entonces lo más seguro es que tengamos a Cristian Arango por un largo periodo de tiempo. Donde pueda realmente mostrar sus características. Y lo que tiene para aportarle a este equipo. Más allá de los seis meses que jugó en la etapa que estuvo con el profe ruso. Una pregunta que me queda es acerca de eso justamente. ¿Por qué cuando estuvo con el profesor ruso no tuvo tanta oportunidad? Vamos a ver cómo le va con el profe Pinto. Va a ser muy importante que él, digamos, entre bien en ese trabajo de equipo con el profe Pinto. Vamos a ver qué pasa con este jugador y con alguna otra de las alternativas que se están manejando en el momento. Finalmente, a ver si finalmente alguna de esas se concreta. Lo último es el caso de Salazar. Dicen periodistas con cierta credibilidad acá en Colombia que definitivamente está descartada la opción porque el jugador no quiere venir. Y en el caso de Justine Arboleda, jugador que juega en este momento, que hace parte de la Liga de Honduras. Desde Honduras dicen que ya tendría todo acordado con Millonarios. Que estaría viajando a integrarse al equipo, a presentar exámenes médicos, obviamente. Y desde Colombia dicen que hay problemas con el jugador. Entonces, esperemos a ver cómo termina el desarrollo de esa última alternativa, digamos, de ese último nombre que ya se está manejando a tan solo unos días de empezar la temporada. Esto es losmillonarios.net TV. Les recomendamos que se suscriban al canal, dejen sus opiniones. ¿Les gusta este delantero? ¿Cómo les parece que se armó el equipo para esta temporada? No siendo más, me despido de ustedes, nos vemos, hasta la próxima. Chao.